Ya lo pensé, mi dignidad es primero, tal vez a ti es mejor, ódiame, tal vez a ti es mejor, recuerda que fácil es, tal vez a ti es mejor, ódiame, pues ya tranquilo estoy, ódiame, pues ya tranquilo estoy, toda forma que me vas a ser muy feliz, quiero ser feliz, lo único que tú tienes donde amamos mío es morir, y lloraré por ti, pues no eres, La forma más sencilla para no pensar en ti Podré ahogar, mil lágrimas se determinarán Tal vez así es mejor, órame Tal vez así es mejor Tal vez así es mejor Tal vez así es mejor Ya veré Pues ya tranquilo estoy Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey que es mejor oh grande tal vez tal vez tal vez recuerda que es fácil tal vez tal vez tal vez tal vez tal vez tal vez no 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 no